Música Venga amigo otro trago de cerrón que daba yo Para olvidar estas penas que llevo en mi corazón Penas que son los escondos de un amor tan puro y sano Yo la amaba tanto y tanto y es por eso mi obsesión Penas que son los escondos de un amor tan puro y sano Yo la amaba tanto y tanto y es por eso mi obsesión En el fondo de mi copa al beberla se dibuja La imagen de la ingrata que por otro me dejó Si aunque olvidarlas yo quiero con el ron me desespero Y con mas ansias lo veo porque en el veo a mi amor Si aunque olvidarlas yo quiero con el ron me desespero Y con mas ansias lo veo porque en el veo a mi amor No les hagas caso de mi amor Y que voy a hacer hermano si la quiero con todas las fuerzas de mi humilde corazón Llore hermano con tu guitarra Y que viva todo el Perú Todo por nuestra música peruana En el fondo de mi copa al beberla se dibuja La imagen de la ingrata que por otro me dejó Si aunque olvidarlas yo quiero con el ron me desespero Y con mas ansias lo veo porque en el veo a mi amor Si aunque olvidarlas yo quiero con el ron me desespero Y con mas ansias lo veo porque en el veo